Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión un video relacionado con Transformers y ahora les quiero presentar imágenes del rodaje de Transformers Rise of the Bits que ya comienza a filmar en la ciudad Cusco en Perú, muy cerca de acá de Chile y bueno, como sabemos los actores tanto Anthony Ramos como Dominic Fischbach con el equipo técnico Irán a Machu Picchu precisamente para empezar a filmar la película y bueno, ahora a continuación vamos a ver las imágenes bueno, acá podemos ver al set instalado precisamente en el Cusco, precisamente en Perú y bueno, y acá podemos ver, este no sé si será Anthony Ramos o Dominic Fischbach bueno, y acá podemos ver a otra persona más del elenco llegando a Machu Picchu o quiero decir a Perú o al Cusco bueno, y acá podemos ver esta imagen de uno de los integrantes de la filmación en Perú y bueno, y esa era toda la imagen y con esto me despido, adiós, camifuera, chao